¿Qué es la molestia en Quintana Roo? Crece la molestia en Quintana Roo por la iniciativa legislativa que criminaliza el consumo de alcohol en Quintana Roo. Cámaras empresariales y sociedad cierran filas para exigir frenar la publicación de la iniciativa en el periódico oficial del Estado, ya que desembocaría en actos de corrupción, extorsión y violaría incluso los derechos humanos de habitantes y turistas, como ya lo hemos mencionado en Grupo Contrapunto. Aunado a ello, dañará la economía del sector restaurantero por el miedo de los comensales de consumir bebidas alcohólicas y ser presos de actos de corrupción, sumado a la preocupación del sector turístico por el impacto que puede tener en los paseantes al incluir a los conductores de los carretas de golf, lo cual puede afectar también la imagen de los destinos turísticos de Quintana Roo. ¿Por qué endurecer las leyes y las sanciones en lugar de buscar otros métodos para inhibir el consumo de alcohol? Por ejemplo, vas a darse una vuelta por los diferentes municipios y observar la proliferación de expendios de bebidas alcohólicas, una en cada esquina prácticamente. La propuesta, sin temor a equivocarme, aumentaría los niveles de corrupción y extorsión en Quintana Roo, que tristemente ocupa uno de los niveles más altos en México. Aunado a la falta de preparación de los agentes de tránsito que, sin duda alguna, aprovecharían la situación. Soy Sergio Masté para Cancún Channel Contrapunto Noticias, Sítumal TV.